¡Suscríbete al canal! 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 así el compás para que los clásicos pueden entenderlo, ¿no? Qué capo también. Sí, 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 una división en la cabeza increíble. Y eso ha hecho también que los chicos vayan entendiendo también el lado nuestro, ¿no? De los flamencos y al final lo entienden. Ellos cuentan a su modo, pero ya están sintiendo lo que nosotros estamos tocando. Y eso es algo muy bonito que el día de la presentación que hicimos el debut, la primera vez, la gente lo sintió tanto que terminó aplaudiéndonos de pie y eso ha sido a mí que me llena de mucha alegría, mucho amor, porque se ha visto reflejado el trabajo arduo que hemos tenido cada uno de los que somos parte de este proyecto y el público de pie, nos aplaudió de pie y dijimos, no, vamos con esto hacia adelante y Dios mediante, después de este concierto queremos hacer el sinfónico en otros países. Es complicado porque tenemos que viajar con 22 de aquí para allá y aparte son hoteles, viáticos, etcétera, todo es terrible, ¿no? Pero vale la pena y lo más bonito es que representamos a Bolivia mostrando lo que es el flamenco. El flamenco ya no es un género que solo es de España, al igual que el tango, el reggae, el jazz, que son géneros que han nacido en otros países específicos, ya son parte del mundo. Encontramos bandas de jazz en Francia, bandas de jazz aquí, en todo lado. Igual es el flamenco, ¿no? Entonces cuando dicen, oh, están tocando flamenco, qué bueno, ¿y de dónde son? La banda es de Bolivia y todo y es algo muy bonito, ¿no? Pero a tu estilo, porque tú le has puesto tu sello también. Obviamente cada músico, cada flamenco tiene su sello, ¿no? Pero siempre conservamos, ¿no? La esencia pura del flamenco, esa es la clave, ¿no? Mantener siempre la pureza del flamenco de verdad, estés donde estés, ¿no? El flamenco que nació en Andalucía. Obviamente cada quien le va a dar su toque, ¿no? Su sazón. Esa es, pero es algo que es un lenguaje común en el mundo. ¡Qué hermoso! Y a ver, si está aquí Cristian del Río con su guitarra, no lo voy a hacer simplemente hablar, ¿no? También quiero escuchar y estoy segura que ustedes en casita también quieren escuchar su música maravillosa. Por eso es que tú nos vas a regalar ahora una interpretación preciosa. Así es, justamente uno de los temas que son conocidos, que le hemos transformado al flamenco y el día del concierto lo van a poder escuchar con arreglos sinfónicos. Esta canción, La Cita, es un tema clásico muy conocido a nuestro estilo. Y bueno, de esa manera voy a empezar a tocarles un poquito y los voy a estar esperando este sábado 11. Y bueno, decirles que las entradas ya están a la venta. Eso. Eso. Pueden comunicarse con mi persona, con la productora de Cristian del Río, al 720-73229. Les reitero, 720-73229. Vía WhatsApp me pueden hablar para adquirir sus entradas de una vez, así vía digital. O también dirigirse directamente a partir del día miércoles en adelante en el mismo Teatro Nuna y en San Miguel. Desde las cuatro y media de la tarde hasta las ocho y media van a estar atendiendo en boletería. Ah, ya lo sabe toda la gente. Es una cita obligada para que puedan ir y disfrutar este 11 de febrero final de calle 21. Para que la gente se dé cuenta en el Teatro Nuna, en este espacio artístico también. Y que nada, pues disfruten del flamenco, de esta voz y de todos esos músicos maravillosos que están haciendo todo este ensamble. Para que ustedes también lo puedan disfrutar. Flamenco más Orquesta Sinfónica. Tal cual. Chris, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Regálanos tu música. Claro que sí, con todo gusto. Vas y siéntate. Tranquilízate, al fin y hasta aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas, ven. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado. Yo te doy una cita en un trozo de papel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. Y en mi corazón. Y en mi corazón. Me llora de plena por dentro, pero te dejo un abrazo para siempre, mi amor. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas, ven. Un desconocido. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado. Un amante improvisado, misterioso, apasionado. Que te vi una cita en este hotel. Un amante improvisado, nos GRÜNEN. ¿Vale a plena por dentro, marcar la keyboards? Y ha sido mi celo que te pusieron a trampa Y en mi corazón es que lloro de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Mi amor Mi amor